La verdad que el aniversario fue el 24 de marzo, pero bueno, dado que veníamos con todo lo de cuaresma, el padre estaba bastante complicado con las celebraciones de la iglesia, lo dejamos para después, y bueno, se celebró el lunes 8, fue la misa de los 28 años de casa de tía Margarita, y bueno, también hicimos una pequeña celebración a Claudia Pérez, quien durante 28 años fue la cara visible en casa de tía Margarita, quien abrió todos los días la puerta para la copa de leche y para los talleres, y bueno, es la vida, hoy en día hay que mirar lo que a uno le conviene, más cuando uno sostiene de familia, así que bueno, dejó casa de tía Margarita, va a seguir siendo de la familia de Caritas Claudia, así que va a estar siempre bienvenida a compartir con nosotros, pero bueno, por razones de trabajo dejó la casa, así que bueno, aprovechamos también el espacio para hacerle la despedida a ella y un reconocimiento por tantos años, porque yo digo que nosotros estamos de paso, vamos y venimos en el día, pero ella era la que abría la puerta y cerraba la puerta todos los días, y así fue que... Y es la que se encontraba con esa realidad de gente, ¿no? Sí, 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 sí. De los chicos que por ahí esperaban, hacían tiempo para ver si quedaba algo. Y los chicos, el vínculo de ella con los chicos, que ahora tenemos que tratar de mantenerlo y seguir incrementándolo, porque siempre fue el afecto, la oreja que escuchaba. ¿Quién quedó a cargo, María? Bueno, ahora tenemos a María Luisa Hoyos, que va tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y Lorena Norshan y yo, martes iguales. Bien. Nos vamos a repartir así para que sea menos pesado y nos aguanten los voluntarios, porque hay una necesidad de voluntarios increíble. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo están trabajando? Los talleres arrancaron. Los talleres también arrancaron la semana pasada, están funcionando para adulto, costurero, carpintería, tejido y bordado. Carpintería está funcionando los martes de 14 a 16 horas, costurero arranca por ahora, porque son poquitas, los jueves de 14 a 16.30, y tejido y bordado los viernes de 14 a 16 horas. Eso es lo que tenemos para adulto en la tarde. Y los martes a las 20 y 30 horas tenemos el taller para adulto de folclore. Que eso está funcionando en ese horario donde la casa está cerrada, pero bueno, está Rodrigo Noriega y Miguelina, su compañera, que son los que dictan las clases. ¿Es un taller nuevo este o ya tenía funcionando? Es un taller que comenzó el año pasado, a mediados de año, entonces como que le estamos dando un poco más de promoción, porque se hizo a los ponchazos el año pasado con el boca a boca. Ellos también tienen un taller que brindan para los chicos los lunes a las 18 horas, porque es el horario que salen los chiquitos de la escuela por la tarde, entonces hacen de 6 de la tarde hasta las 7 y media, 8, los lunes para los niños, que es también un espacio para los niños. Y tenemos después los miércoles a las 16.30 hasta las 18 un taller de música, que está Javier Casco a cargo, donde les enseña un poco a cantar, a tocar la guitarra, el bombo, que es lo que él más sabe hacer. Y bueno, los chicos están chochos porque él lleva los instrumentos y ellos pueden practicar con el instrumento en mano. Algunos chicos se sumaron con guitarras que tenían, entonces van a aprender y de paso hay más instrumentos para compartir. Y después, bueno, el tradicional apoyo escolar... ¿Cómo estamos con eso? Bueno, nos están faltando voluntarias, sobre todo para el apoyo de la tarde, que son de los chicos que van por la mañana a la escuela, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Por la mañana estamos cubriendo bien la necesidad del apoyo, que son los chiquitos que es primero, segundo y tercero. Ellos funcionan de 9.30 a 11 de la mañana, martes y jueves. Y el mismo día, martes y jueves, pero por la tarde, de 15.30 a 17, está el apoyo para los chicos de cuarto a séptimo grado, que ahí sí es donde nos hacen falta voluntarios. Se suman dos o tres, pero la demanda de los chicos está siendo cada vez más. Se están anotando muchos. Y bueno, sabemos que a veces hay chicos que necesitan la atención más personalizada, sobre todo para el tema de las tablas, multiplicaciones, divisiones, hacer tareas. Siempre decimos que un docente siempre se la va a saber defender más fácil, pero a veces alguien que tenga intenciones de acompañar a hacer la tarea, porque a veces van a eso, hacer la tarea y después, bueno, con estas docentes que van a la tarde, que nos dan una manito para reforzar en lo que les está haciendo falta, un voluntario común puede llevar adelante. ¿Cuántas mamás hacen lo suyo también en la casa con los hijos? Por eso invitamos a quien se quiera sumar, martes y jueves por la tarde. Es la disponibilidad de cada uno, no es que tienen que ir martes y jueves. Es martes o jueves y pueden los dos días mejor, porque eso da la tranquilidad de que el taller pueda continuar. Claro, que tenga continuidad y que haya personas para atender a los chicos. Y después, bueno, tenemos también ofrecimiento para apoyos de secundaria, que hay dos o tres docentes, algunos en apoyo en matemática, en historia, cada cual propuso dentro de lo que sabe y en el profesorado que conoce. Eso también estamos anotando ahora, chicos, para el nivel secundario. También funciona los martes de 15.30 a 17 y los jueves de 15.30 a 17 horas.